Reunidos en la oficina del Secretario Municipal de Educación, padres de familia de esta zona rural solicitaron al funcionario el transporte escolar para sus hijos, ya que la situación afecta el correcto aprendizaje de los menores. Pues el secretario dice que para usar una ruta de la cual está ya destinada para un colegio que es de Blancorón de Padilla, obviamente se va a usar para poder recoger unos niños de preescolar. Pues nosotros vemos esa solución como una solución a la ligera porque son niños de 4 a 5 años que están contándose con unos niños que tienen más tiempo, que tienen 10 años, 12 años, 15 años. Los padres de familia aseguran que durante el encuentro se acordó el transporte escolar temporal de los menores, mientras se asigna una ruta única para transportar a los estudiantes hasta el centro educativo donde reciben las clases. No nos parece lo más correcto, pero viendo que no hay otra posibilidad, viendo que no hay más soluciones, pues tomamos esa temporalmente, como él dijo, mientras que llega el mes, mientras que acaba este periodo que termina en julio. Vamos a esperar la buena disponibilidad que tiene acá el señor Oscar, que es el secretario de Educación, y nosotros por nuestra parte también ayudar para que esto se construya. Le pedimos a él que se comprometió que a partir de julio él nos miraba cómo podíamos gestionar una ruta especialmente para la escuela preescolar Campo 6. En el colegio Los Laureles, sede Campo 6, zona rural, reciben clases de preescolar menores entre los 4 a 6 años de edad.